claro que mi gente bienvenidos a un nuevo video en el día de hoy tenemos una visión muy especial mi gente vamos a hacer guiso vamos a lajear tenemos un chichico en el aire mirame esas dos azules que están allá está bien esta azul con blanco esta metal y blanco se llama esa metal y blanco se llama entonces Gushon Bletter vamos para allá rápido que se están haciendo un bollo vamos 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 y y eso fue el que se fue en band que cayó a la otra casa Si, tiene gilet Bueno mi gente, la de amarillo y el azul con blanco La de arriba y la del techo de allá, de la derecha Allá está la gente La de arriba tiene gilet, ahí, ahí Es lo del más gordo, gordo, oíste Tiene hilo más gordo, el gordo, tiene hilo más gordo No hay el bandera, el amarillo El bandera, el bandera, el bandera Tienen hilo van gorro esa gente, compañero Esa gente que no pones los hijos Si, yo le dije, ya lo mocho con la espalda Vamos a hacer una pausa comercial, mi gente Porque ahí es bobo Entonces tú vas allá con el amarillo Tú estabas diciendo que el amarillo es una mona Entonces, dale para arriba Sube esa mierda Bueno mi gente, enano es la de roja Y la del amarillo con La del amarillo y el azul con blanco La de metal y blue, dijo él Dale, dale Dale, 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 dale Ahí está yo Hagan sus apuestas mi gente ¡Hagan sus apuestas mi gente! La de Rosa Belajia, dice la gente Por aquí, la de Rosa Belajia La de Ronnie no tiene gilet, papá. 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 La de Ronnie no tiene gilet. No aguantamos. No aguantamos. El silencio ahí. Bueno, llegó una negra también ahí. No aguantamos. No aguantamos. Ya, ya. No puede decir. Habla mucho antes de mí. Se embaló como un ladrón. Vamos, vamos. Sigue el guiso. No pierdan la sintonía con este canal. No aguantamos. Suscríbanse si todavía no están suscritos. Y denle like a este video. Y ahora me la voy a llevar a este canal. Esa tiene gilet. Esa tiene gilet. Esa tiene gilet. Esa tiene gilet. En banda. Se fuera el amarillo. Bye, bye, chay, chay. Ok, mi gente. Le apretamos la chichigua a Maifel Oficial. Como pueden ver. Esta chichigua azulita es la mía. Se la apretamos a Maifel. Lo voy a lajear con Nano. Vamos a ver qué pasa. En el guiso que yo hice con Nano. Hicimos un pequeño bollo. Vi que Nano se embaló, mi gente. Y por eso no se le cayó el hilo. Pero le demostré que el Guasdiano sí puede a nivel de chichigua. Y ese chamaquito es duro, mi gente, aquí en el barrio. Respetado. Entonces le están lajeando él y Maifel. El chamaquito jala rápido. Puede que a Maifel le dé un hilo. Y Maifel no se sabe también la temática. Ahora, como Maifel corre, igual que yo creo que ellos salen. Porque ellos cogen el bollo. Ahí, ahí Maifel. Ahí el bollo. Ahí el bollo. Maifel, la azul. La de Nano no sale allá. Si tú vas a salir, te vas a salir botado. Viene el hilo de Maifel. Viene el hilo de Maifel. Viene el hilo de Maifel. Botado el hilo de Maifel, mi gente. No la jalen, no la jalen, no la jalen. Maifel, sinceramente, que tumbó el hilo. No, 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 botado. Pero cuando lo agarré otra vez. Es verdad, la recuperó hoy. Eh... Hijo mío Maifel. Maifel dijo tuyo, pero ¿y el tuyo? ¿Qué pasó en el tuyo? ¿Qué pasó en el tuyo? Dile la verdad. Te vamos a echar Wilson ahora, oíste. Te vamos a echar Wilson para ver ahora qué ha pasado. Te vamos a echar Wilson. Yo pensé que te le iba a seguir echando. Que iba a coger miedo para hacer el bollo. De roncarte, claro. Este menor se metió en el bollo. Sin que nadie lo invite. Entró como un perro por su casa. Menor que usted espina de haberse metido en ese guiso así. ¿Qué pasa? Aragosa perdió su chichigua con esos dos tulpenes. Es una chichiguita. Los saltos no corren. No corren nada. Ya. Wilson Blaster dice que te van a apretar la azulita para que la hagas con Nano. A ver qué ha pasado. A ver. Le di un pase a Wilson. ¿Cómo ves que él va a hacer? Luego de unas pausas comerciales, estamos aquí mi gente. En este lado se encuentra Wilson Blaster volando a chichigua mía. La azulita. Sí, mocharon, mocharon una. Ahí, ahí, ahí. Se ha atado Wilson. Se ha atado Wilson. El hilo volando. El hilo volando. El hilo volando. El hilo del... El hilo de Cristo. El hilo de Cristo. No, ya, ya, ya. Devuélvese, no se rompe. Devuélvese, devuélvese. Devuélvese, devuélvese. No se rompa, no se rompa. No se rompa. Sí, coge el piso, sí, pero ya, güey. Ya se hace sin iré ahora. No la llevaron, ¿no? Bueno, mi gente, pero aquí está Rubio y Nano. Puede que se la moche, espérate. Puede que se la moche a Nano porque al Rubio no le echa hilo. El Rubio es un tigre. No se le hace mucho más. Mira, yo puedo viajar con esta gente que hay que las hallar con la chiva semi apiada. Porque no le echan hilo. Ahí está la de Mifer mi gente. Esperando que Nano haga algo, que la de la de la de la de la de la de, no. Y la negra de Rubio. Tienes que hablar un poco, porque el chamaco te la vamos a echar, él no echa ahí, lo ve, dejando el pasito y metiéndose para allá, no se mete, allá está Maifel, mi gente, allá está Maifel, buscando hacer un bollo a la negra, ahí hace Maifel, la tuya si se mete heavy, ahí está Maifel, intentando hacer un bollo a la negra, mi gente, la negra tiene guilet, vamos a ver cómo termina este encuentro, estamos abajo del sol, todo por ustedes, mi gente, allá un tiro, ahí viene un tiro, ahí viene un tiro, metela más Maifel, metela más, esa es más para acá Maifel también, yo creo que tú vas a tener que bajar la plataforma para que pase un bollo tranquilo, allá está el menor, que no quería la gea, mi gente, nos movimos de lado porque no quería la gea, pero ahora está tirando, entonces hay que se ponga claro, o está o no está, que se ponga claro, estamos con el menor, ahora mismo con esta negra, Maifel está haciendo todo lo posible para llevársela, está a punto, está cerca, ya, si mantén, 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 siga metido, 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 porque te pase por encima del hilo, ahí ya se mete, ma, si tú haces el paso no es tan duro, pero Echel es rubio, Echel es rubio, ese es el mea peado que tiene que alergiar con ellos, ese nivel se mea peado, ese nivel da bien ahí, vente para allá que ese chico se mete pila para allá, loco, tú Echel es rubio, ahí tú se la mocha, ahí tú se la mocha ahí, si tú quisieras, Allá, ahí empecé, ahí empecé, ahí ahí empecé, ahí empecé, no, deje, manté, manté, te la mochó, ahí, te corté el hilo, te corté el hilo, creo yo que te lo corté, Le hago le pasaron la gilea a Maifel, le pasaron la cola pero no se la mocharon. Estuviste a punto de perder a Maifel, ahí está. Hago un bollo que queremos a esa negrita, está bonita. Me la presta un minuto Maifel. Me la presta un minuto, ¿qué cree usted que me la puede presta un minuto? Dime a ver, para un tiro. Venga, para un tiro, grabame. Grabame para un tiro, nada más. Bueno, Maifel está concentrado, mi gente. Maifel está concentrado. Maifel está muy concentrado, mi gente. Intentando agiar con la negra, pero la negra se pone un poco incómoda. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, coño! Le tumbaron el hilo a Maifel, oficial, mi gente, le tumbaron el hilo. Acércate un poco. ¡Ahí está, coño, 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 coño! ¡Váganla, coño! ¡Dale, piccola! ¡Ya, se la llevó, mi gente! Se la llevó Maifel, oficial, valió la pena. Valió la pena el esfuerzo, mi gente. ¡Ahí! Vamos a comprar la chico, le adoro ahora la Wilson. Wilson Bleter, traemos la tuya, la llama Wilson Bleter. Le vamos a comprar la de Wilson. Ya traemos la de Wilson, mi gente. Aquí está la de Wilson Bleter, esa es la de Wilson Bleter. Gracias al trabajo de Maifel, oficial. Maifel, ¿cómo te sientes? De luego de haberte llevado esa victoria. El menor. Te dio mucha batalla, el menor. Llevate a ese chico. Oye, es un bruja, el menor, si no la llevó a teléfono. El menor no le echa hilo, es que no le echa mucho hilo, el menor. Es un psicópata. No le digo si se topa con amarillo chévere. Es un bobo, ahí está el menor. Dice el menor que se la mochó a Chévere, Maifel, oficial. Bueno, mi gente, un duelo de menores. El John Piriavel, los dos con dos anclas, según me informan, fuentes oficiales. Son dos menores que tienen dos gilets con dos anclas en la punta. A ver si puedo dar un poco de son a esta, para que puedan ver la ancla que tiene en la punta de la cola. Ahí tiene una punta, una gilet en la punta de la cola. Y esta, la de Abel, tiene como cuatro gilets. Como dos gilets, dos gilets. Entonces vamos a ver qué pasa entre esos dos menores. Allá están, mi gente. Allá están el John Piriavel, el John Piriavel. Los menores de mi barrio, mi gente, poniendo el respeto. Esos menores son unos sicarios, esos menores se los llevan a Maifel a cada rato. Y a Gucho Hombretel también. Esos menores saben las gilets. Pero hay un problema porque se aprió la de Abel, se aprió la chiquita. Entonces vamos a esperar a que suba mi gente. Quitan los muchachos. El Amarillo HD mudo. ¿Qué tú tienes que decirle al público? ¿Va a volar esa hoy? No. ¿El qué? ¿El qué? ¿Mañana? ¿Por qué no la ha volado hoy? ¿Tienes hambre? Vaya a comer. No me agradezco. Tato. Tato. ¿Qué se siente que te mochen la chichigua? Nada. ¿Cómo? Nada. A mí me van a dar una. Si te la moché. Esa es tu esperanza. Esa es tu esperanza. Esa es tu esperanza. Sí. Dios mío, qué esperanza. Te dejo la chichigua, Arán. ¿Arán? Sí.